Nosotros hemos tenido de beneficios compartidos en el año 2023, en el año 2023, lo que es beneficio compartido son 2.100 millones. ¿Qué hemos hecho con estos 2.100 millones? 600 nos los hemos repartido los trabajadores, que es el 50% más que el año pasado. Nosotros a la sociedad le hemos pagado 520 millones de impuestos y lo que se llama, y es la jerga de beneficios después de impuestos, nosotros en números redondos hemos ganado 1.000 millones, en números exactos 1.009 millones, es lo que hemos ganado durante el año 2023. Y esto son, para nosotros es muy importante los 2.100, y es muy importante los 600, y es muy importante los 520, y es muy importante los 1.000 millones. ¿Y qué hemos hecho con los 1.000 millones de beneficio neto después de impuestos? Pues hemos repartido, hemos, perdón, 800 millones, los hemos vuelto a reinvertir en la empresa y 200 millones se los hemos repartido entre los accionistas. Mercadona que ha vendido en el año 2023, pues ha vendido 35.500 millones en plan redondeo, exactamente que en la memoria, que luego no, Elena, se reparte al final la memoria, ahí están los números exactos de todos los que queráis, la cifra exacta son 35.527, pero vamos en redondeo, de los cuales 34.000 han sido en España y 1.400 en Portugal. Y eso ha sido un incremento, pues un 15% redondeando de ventas en euros. Y en kilitros, que es la otra forma de ver las unidades que vendemos, hemos crecido un 5% y hemos crecido en 13.600, porque ahí le hemos integrado más cosas como Portugal y hemos alcanzado un 5% de aumento en UTDs. Hemos aumentado la cuota de Mercadona al un 0,6 y estamos en el 27,6 en euros de todo lo que se vende en España, lo vende Mercadona, ¿no? Y en Portugal, como antes os he dicho, pues estamos en el 8% de cuota que estamos muy satisfechos. Mercadona en el año 2023 ha ido muy bien. Ha sido el mejor año para los cinco componentes de los resultados durante el año 23 y estamos todos muy orgullosos de estos resultados de los cinco componentes. Y las razones por las cuales Mercadona va también, desde nuestro punto de vista, pues son por estas cinco cosas que ahora os trataré de explicar. Por la misión de la empresa, por nuestro ir hacia Total Air Radical como comercialmente, porque tomamos muchas decisiones, porque somos 104.000 trabajadores satisfechos y comprometidos con la empresa y porque nuestros proveedores e interproveedores también están comprometidos. Nosotros somos Total Airs y buscamos que el cliente compre los productos con una gran calidad y con un gran precio. Hemos tomado muchas decisiones valientes y a veces impopulares y molestas.